Velo tan organizadito, tan bien vestido. Me bañé todo. ¿Te bañaste? ¿Con este frío? Si en México está haciendo frío, no sé cómo estará por allá la cosa. Sí, y estas reuniones virtuales tienen la ventaja que uno, pues, no necesariamente se tiene que bañar, pero me sentí mal y me bañé solo por vos. No, no jodas. Bañarte por un negro te fue mal. Te fue muy mal. ¿Oíste hombre? Muy bien, Don Juan. ¿Cómo vas? Muy bien, también, acá en la casa, tranquilo. Ah, bueno. Bienvenido a las conversadas de Compas Urbano. Somos un portal de cultura de Medellín, para todo el mundo, obviamente, conversando sobre lo que hace todo el mundo, porque lo más importante que genera el hombre, que es la construcción de cultura y de sentido y de conocimiento y de memoria, pues se converse desde todo punto de vista. Somos un montón de cosas que no somos. No somos farándula, no somos tampoco una honra y culto a las bellas artes. Somos más bien como unas conversadas sobre las cosas bacanas que pasan en las ciudades. Y dentro de esas hay un arte muy bacano, que además yo creo que a veces es menospreciado, que es el arte de la actuación. Es una cosa que tiene mucha vuelta, que no es solo ser lindo, aunque vos fuiste feo, y eso hablaremos después, no solo es hacer un curso de dicción y no solo es hacer parar frente a la cámara. Eso tiene muchas, muchas, muchas más cosas. Ser actor es un oficio muy serio. ¿Vos te diste un libro que se llama El elemento? No. Tiene una cosa súper bacana. El elemento es cómo descubrir que la gente está en lo suyo. Entonces, vamos a hacer un paralelo. Había una peladita que estaba en primaria, en los años 70 más o menos, y que le iba súper mal en el colegio. Arranca el libro hablando de ello. Ginny tenía ocho años, su futuro ya estaba en peligro, sus tareas eran un desastre. Entregaba las tareas tardes, su caligrafía era horrible y aprobaba a duras penas. No solo eso, además causaba grandes molestias al resto de alumnos. Se movía nerviosa por todo el salón, hacía ruido, miraba a la ventana, hacía que el profesor interrumpiera la clase para que ella volviera a prestar atención. Y además tenía comportamientos que molestaban a sus compañeros. A esta pelada la ayudaron al psicólogo, porque era una niña problema. Y el psicólogo, ella fue con la mamá, y el psicólogo le dijo a la mamá, venga un momentico, vámonos para afuera, dejemos a la niña sola. Vamos a hablar afuera. Dejaron a la niña sola en la oficina, se pararon en la puerta, mientras la niña se quedó distraída. Y mientras tanto la niña obviamente no se estaba quieta, movía los pies, movía las manos. Y el psicólogo le dice a la mamá, yo le agradezco mucho por traerla, no le va a salir gratis la cita. Lo que sí tengo que decirle es una cosa que no le va a gustar. Y la señora, Dios mío, ¿qué pasó? Su hija no está loca. Su hija es bailarina. Mírele los pies. Y a partir de eso, Gillian fue una de las grandes bailarinas del ballet de Nueva York toda la vida, famosa, con su propia línea y academia de baile toda la vida, una de las mejores bailarinas de la danza contemporánea de la historia. ¿Te suena esa historia o no? Bastante, sí. Como para un pelado que salió el corazonista disparado para el Euskadi. Sí, hermano. Y de hecho, pues, me pasó algo muy similar y eso es algo que yo he conversado a través del tiempo y es que yo siento que los colegios están mal enfocados. Yo siento que uno no puede enseñarle a todos lo mismo. No hay el mismo interés. Entonces, vos no puedes meter a todos los pelados y a todas las niñas y los niños en una misma bolsa y les vamos a enseñar esto. Entonces, sí, un poco me pasó lo mismo. A mí también me llevaron al psicólogo. Alcancé a tomar Ritalin. Y nada. Alcanzaron el pastel ya. Sí, hasta me embobaron ahí. Pero no hicieron efecto. No hicieron mucho efecto porque tenía mucha energía. Yo tenía mucha energía en el colegio y era muy inquieto. Entonces, sí, estaban preocupados en mi casa, mi mamá, mi papá, porque a mí no me gustaba el colegio. Yo no quería, a mí no me interesaba lo que yo estaba viendo. A mí me interesaba otra cosa, más con el cuerpo. Siempre estuve muy interesado a los deportes, por ejemplo, o a lo que tuviera que ver con el arte, con el cuerpo. Y ya cuando encontré el teatro en el colegio, que fue en primaria, y me metí al grupo de teatro del colegio, ahí empecé como a entender un poco, yo tan pequeño, pues como a entender ahí que me gustaba era eso. Yo quería era... Al principio yo lo tomé como un juego porque yo quería era disfrazarme. Sí, yo no entendía muy bien qué era el teatro, ni qué era la actuación, nada. Yo solamente vi unos compañeros míos en un recreo, en un descanso, que estaban disfrazados y yo quería eso. Yo quería era disfrazarme. Y a partir de eso, pues empecé, hice mi primera obra ahí en el colegio Corazonista. Y ahí empezó toda esa aventura. Y ya después en bachillerato, en otro colegio, pues seguí haciéndolo. Pero sí siento que los colegios están mal enfocados, no todos, pero sí la mayoría que quieren que todos aprendan lo mismo y les vamos a enseñar lo mismo y con ciertas normas. Eso es imposible. Cada persona es un universo. Un buen profe más que pasar muchos conocimientos, yo creo que es el que le ayuda a los pelados a cazar o a entender su talento. Porque es que no todos tenemos que ser o van a ser ingenieros o no todos van a ser excelentes para el español o no todos van a ser excelentes para la disciplina, sino que sacar el valor de cada pelado es distinto. Yo creo que a nosotros, especialmente los que somos más viejitos, soy un poquito más viejo que vos, nos medían por ser buenos en matemáticas y en español. Suerte. Si usted no hacía eso, no cabía. Y la cosa entonces era muy dura. Entonces, ¿estuviste en el Corazonista y saliste en el Corazonista en qué año? ¿Hasta qué año llegaste en el Corazonista? No, yo creo que estuve hasta séptimo, creo que fue séptimo, sí. Segundo de bachillerato y ya empecé en el Euskadi en octavo, tercero de bachillerato. Oiga, maqueteadero bravo el Euskadi, en esa fama en ese momento. Sí, claro, claro. Era duro. Era duro. Yo tengo varios amigos que salieron del Euskadi. Y ¿sabes qué? Todos muy brillantes. Es que esa es la cosa. Eso que se llamaba, entre comillas, el maqueteadero, es un lugar donde muchos de los pelados que no cabían en esos colegios, en España dicen, muy bonito, una línea de colegios para pelados con necesidades especiales, que ellos reciben a los colegios, a los pelados, a los cuales el colegio perdió el año con ellos, no los que ellos perdió el año con él, porque el colegio no fue capaz de encontrarles la vía. Te llegaste al Euskadi, ¿y en el Euskadi qué? ¿Una estrella de una vez? ¿O también llegaste como Gillian un poquito enredadita? ¿Cómo fue la entrada a ese colegio? No, claro, también fue un poco enredado porque yo no era muy buen estudiante, la verdad. No me interesaba. A mí no me interesaban, no todas las materias, pero ciertas materias no me interesaban. Entonces sí estuve un poco enredado al principio. Y digamos que el que me salvó la patria, que todavía lo recuerdo con mucho cariño, fue un profesor de química. Que era, él en ese momento, me acuerdo que era el coordinador de todos los profesores. Académico, ajá. Académico, sí. Él se llama William Cano, que lo recuerdo con mucho cariño. Y él un día fue el que me dijo eso. Me dijo, hermano, usted tiene madera para actuar. Usted tiene que ser actor. Y yo, pues adolescente también, yo dije, no, este manqui. Y el man me decía, póngale cuidado a eso, usted tiene madera. Entonces él me decía, vea, usted no va a ser químico, usted no va a ser físico, usted no va a ser nada de eso, ni ingeniero, ni nada. Entonces hagamos algo. Cada vez que tengamos una fecha especial, día de la madre, día de la raza, del padre, del niño, de lo que sea, usted invéntese algo de teatro. Haga algo, haga una exposición, lea una poesía, haga lo que quiera. Si necesitan los compañeros, tiene mi permiso para salir de clase y hacerlo y practicar y no se preocupe por las materias. Y él fue el que me ayudó. Entonces me acuerdo que al final del semestre iban nombrando a todos los apellidos. Entonces decíamos, ¿qué era? Tanto, ta, 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 tanto. Y decía, Urrego, 10. Y todos mis compañeros saltaban y decían, hey, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Si Urrego no hace nada, Urrego es un vago. Y todavía me acuerdo de esta frase, él les decía, Urrego gana por arte dramático. Así es, así es. Entonces Urrego, el profe tuyo, ese profe tuyo, encontró lo que encontró el psicólogo Angelia, te puso en tu elemento. Y ahí pasa una cosa muy rara, porque la historia de los actores colombianos muchas veces es que encuentran una vocación, digamos que tardía, y vos ya sabías desde pelado. Pero aquí va a ser un retroceso. Y es que vos venís de una familia histriónica. Don Oliverio, Doña Nuz María, un hermano mayor tuyo que se llama Luis Gabriel, al que conocemos, se gana el premio del aguacate del año todos los años, en una barra de amigos donde está su uso, donde hay un montón de gente que se cree muy chistosa. Él es el que hace callar a todo el mundo, porque él es el que nos la monta. Y tu hermano, el ingeniero ambiental, José, una familia que igual es una familia como rara. Don Oliverio, hagámoslo quedar bien mal. Lo primero que hizo en Coveñas una vez cuando Luis Gabriel por primera vez llegó a su novia fue a hacerle el tiburón en el agua. ¿Te acuerdas del tiburón cuál era? Sí, que le sacaba el culo dando la vuelta. Exactamente. Entonces uno decía, administrador de empresas, trabaja en el sector público, y este señor es más o menos la fotografía de Luis Gabriel. Luzma, tu mamá, que le celebra todo, pero que además tiene la vena artística, pintó y es joyera. Entonces eso ya uno empieza a explicarse un poquito. Luis Gabriel, tu hermano, que es bombero. Y cuando digo bombero son las dos cosas, bombero que apaga incendios y bombero el que aprende peleas a punta de gozarse a todo el mundo. Entonces es una familia, como toda buena familia disfuncional colombiana, un muy buen circo. ¿Cómo fue tu vida siendo el pelado que pronto tenía también en el colegio, pero que además tenía estos que siempre han sido el rey de la fiesta en todas las fiestas? ¿Cómo fue tu infancia, adolescencia con este circo tan bravo? Sí, sí, es una familia, es un salpicón. Entonces, pero no, como vos lo decís, mi mamá, yo creo que por el lado de mi mamá viene como esa parte artística, porque mi mamá pintó, bueno, Luis también, mi hermano mayor. Tiene mucho talento. Muchísimo talento. Es una pena que no haya vuelto a pintar, si está por ahí viendo. Regañémoslo, regañémoslo, si nunca está. Sí, tiene muchos, de hecho tengo varios cuadros de él acá en mi apartamento. Tiene un talento increíble, cada vez que alguien ve un cuadro me dice quién lo pintó y bueno, en fin. Él tiene mucho talento para pintar, mi mamá también pintó, es joyera, diseña joyas, entonces por ahí viene la vena artística. Aunque mi papá, por ejemplo, mi papá siempre es el animador de las fiestas, es el que cuenta chistes y es el que está ahí como, el que llama ahí la atención, es el centro de atención ahí en las fiestas. Entonces, yo creo que eso fue un revuelto ahí de cosas, el buen humor en la familia siempre estuvo también, de parte de mis dos hermanos, de parte de mi papá, de mi mamá, de mis tíos. Y yo siento que me apoyaron, o sea, no siento, me apoyaron mucho desde el principio, mi mamá obviamente más porque ella entendía esa parte del arte y quería que yo lo hiciera. Y cuando yo les dije que quería ser actor, no hubo ningún reparo, me apoyaron siempre muchísimo hasta el día de hoy. Ese es un caso extraño, ese es un caso extraño que te apoyen. Vos saliste de bachillerato, pero todavía tuviste, digamos, que tu jalada de seamos lo que quiere ser todo el mundo, ¿cierto? Dudas, claro, uno a los, es que eso es otra cosa, salir del colegio y que le digan a uno, bueno, ¿usted qué quiere hacer para toda la vida? Para toda la vida, que compromiso más bravo. No, 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 eso es muy bravo, es que eso no es así. Eso uno a los 16, 17 años sale del colegio y bueno, tiene que escoger algo que le guste y para toda la vida. No, hermano, eso es muy difícil así, eso es muy bravo. Entonces, obviamente, sí, eso está muy mal dirigido. Entonces, obviamente, yo escogí algo a la carrera, algo que, administración de empresas, algo que no tiene nada que ver conmigo, a mí nunca me gustó el cálculo, no me gustan los números, no soy una persona negociante. Pero yo creo que duré dos meses yendo a la universidad, no fui más. Un día estaba en clase de seis de cálculo y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y ya, ahí me metí a un grupo de teatro en Medellín de improvisación que se llama Acción Impro y yo dije, voy a hacer esto. Y otra vez como que me volví a conectar con eso y dije, no, es que en realidad esto es lo que me gusta y siento que me va bien. Y ya, después hablé con mi familia y lo aceptaron muy bien. Pero sí fueron, fue un semestre difícil porque yo supuestamente salía de mi casa para clase. En ese momento yo tenía una moto y yo le daba esa moto y yo pasaba por la universidad y le daba. Ya tenía malos frenos la moto, nada que hacer. Eso es un problema mecánico. Sí, en ese momento yo también tenía otro amigo que también estaba más despistado y él no sabía y también había elegido una carrera que no le había gustado. Entonces nos veíamos y nos sentábamos por ahí a conversar, a comer empanada y a tomar cerveza y a pasar el día porque, ¿qué más? Bueno, de ser el hermanito flaquito y tímido de Luis Gabriel al pelado perdido un poquito, digamos, en administración de empresas, vos decís, ya aquí no pasa nada, esto no fue lo mío y haces una cosa para la que se necesita un poquito de cojones y es decir, me voy a estudiar. A donde no fuiste yo estuve, lugar hermoso, ese es Macondo, yo creo que Macondo no es Colombia, sino que está por allá. Contanos después de administración de empresas, entonces, ¿qué hiciste cuando deciste, bueno, hay que ser actor y no decirme para Bogotá hacer casting de una vez y no es prepararse? ¿Cómo fue esa decisión? Porque estabas muy pelado, 18 años, para decir, madre, ya me metí ahí de resto en esto y me voy a meter y voy a estudiar. ¿Cómo fue toda esa aventura? Sí, eso fue, sí, tenía 18 años y, bueno, yo hablé con mi familia y yo le dije, bueno, yo lo que quiero es ser actor, yo quiero ser actor y esto es lo que me gusta y me va bien y lo disfruto y esto es lo que yo quiero hacer. Yo no tenía ni idea de nada de eso, ni cómo va a ser el, no sé, el futuro de qué iba a trabajar, ni nada, yo no tenía ni idea. Obviamente mi familia menos, había mucho temor por ese lado y la idea principal era venir aquí a Bogotá a estudiar, a entrar a una escuela, a una universidad, a estudiar y, bueno, hacer como toda la vida acá. Pero conocía, en ese momento conocimos a una persona que ahora es directora de televisión acá en Colombia, que se llama Cecilia Vázquez y ella estaba, había estudiado en dirección de cine en Cuba. Ella había estado en San Antonio de los Baños, entonces ella le aconsejó, me aconsejó que buscara en una universidad allá, que habían talleres y que habían cursos y que era muy bueno y que habían unas becas y, en fin. Entonces mi familia me dijo, bueno, vaya, nosotros lo apoyamos, vaya, estudia allá y así también se da cuenta si sí es lo que usted quiere hacer. Entonces era un taller de 10 meses, estar allá en Cuba, en La Habana, 10 meses en un lugar que se llama el Instituto Superior de Artes, ELISA. Y, bueno, allá me fui a los 18 años a ver si yo realmente quería ser actor. Bueno, allá se aprenden dos cosas y quiero que nos contés que aprendiste, pero en dos vías. Se aprende de la actuación, del arte de gente muy talentosa, que Cuba es talento puro para todo lo que tiene que ver con las humanidades, pero también se aprende a vivir un poquito duro, ya no es en la casa de la mamá con la moto parqueada y salir tranquilo que me tanquea en la moto, ya es a pelearse un poquito la vida, porque por más que la familia le ayude a uno, ya es otra cosa. ¿Cómo son los aprendizajes, los artísticos y los de la vida? Una madurada, digamos que empezar a madurar los golpes un poquito. Sí, eso fue un choque, eso fue un choque. Me acuerdo, de hecho, que el primer día que llegué a Cuba me puse a llorar porque fue muy fuerte todo. Fue la llegada como a un lugar desconocido por primera vez, con gente de todo el mundo. Vivíamos en un edificio que se llaman Las Becas y todos los estudiantes estábamos ahí. Yo tenía compañeros desde Grecia, China, Chile, Canadá, de todas partes que estaban estudiando, hay artes plásticas, percusión, actuación, circo. Y listo, y llegar como a un lugar, bueno, estaba a hacer tu habitación y obviamente las comodidades no eran las que uno esperaba al salir de su casa. Me acuerdo que llego y mi habitación no tenía ventana, entonces me tocó coger una bolsa y ponía un plástico. No tenía ventana. Sí, no tenía ventana, entonces fue difícil, fue difícil ese choque, pero creo que el aprendizaje fue grandísimo. Yo estuve en Cuba casi un año y el aprendizaje fue increíble, como vos decís, allá la gente es muy culta, hay mucha cultura, mucho arte, la gente lee mucho, es muy interesante, también hablan mucha mierda, pero es increíble, es increíble ese país. El cubano es increíble, es amoroso, es generoso, los profesores que tuve son divertidísimos, tienen un sentido del humor increíble, entonces la pasé muy bien, la verdad, me divertí mucho. Bueno, y entonces de Cuba. Uno dice, ay, de Cuba me voy para Bogotá de una vez, o me quiero estudiar más, o qué quiero hacer. Ahí viene un momento como de flaqueza un poquito, porque entonces te devolvés, tu familia espera que te vengas para Medellín, porque los países somos como que queremos tener a los hijos al lado toda la vida. ¿Qué pasa ahí? Sí, no, ahí ya me picó el bichito por no estar en Colombia. Ya yo no quería estar, ya había probado eso, y yo dije, no, ya no quiero estar en Colombia. De hecho, me presenté, lo que yo fui a hacer allá fue un taller de materias prácticas, entonces tenía actuación, expresión corporal, circo, canto, voz y dicción, bueno, en fin. Cuando terminé ese taller, yo hice la audición para presentarme a la carrera, y pasé, que es la carrera de arte dramático allá, que dura cinco años. Yo regresé a Colombia, volví a Cuba, y me acuerdo que cerraron la escuela, la universidad la cerraron por algún paro, algo pasó en esa época, y yo me quedé ahí como parado. Entonces... Llegaste a estudiar y no había dónde. No había dónde. No había dónde, y se demoraban, no sé, dos, tres meses en abrir, entonces yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, volví a Colombia, y ahí tomé la decisión de irme para Argentina, a hacer la carrera en Buenos Aires. Entonces, Oliverio dijo, mi hijo, bienvenido a Colombia, y vos dijiste, gracias papi, me voy para otra parte, me voy para Argentina, y otra vez, hágale, mi hijo, tranquilo, ¿cómo fue la cosa? Gracias papi, présteme la tarjeta que me voy para Argentina. Y en Argentina, a ver, ¿a dónde llegaste? No, imagínate que llegué a un convento. Ajá. ¿Y eso por qué? Llegué a un convento, mi papá tiene una hermana que es monja, y vivía allá hace... Sí, hace muchísimos años viví en Argentina, entonces el primer lugar donde yo iba a llegar era a un convento, entonces llegué a un convento, monjitas, pero tenía una particularidad, que el edificio del convento, ellas hospedaban estudiantes, pero solo mujeres, y yo era el único hombre que vivía allí. Sí, pero me tenían muy vigilado, me tenían muy vigilado, fue muy difícil. ¿Cuánto tiempo estuviste de convento en Argentina? No, nada, nada, estuve, no sé, un mes, llegué a estar en ese convento, y ya después ahí me fui para una residencia de estudiantes, para un hostal, en el cual viví como un año, un año o dos años, y ya después me fui como apartamentos, y ahí en Argentina estuve seis años. Bueno, arranquemos, esos seis años en Argentina son muy importantes, porque marcan mucho la diferencia entre el actor, voy a decirlo bien mal educado, entre el actor que se encuentra en una carrera, y el actor que la construye, el actor que se pone masito, y se pone tareas. ¿Qué llegaste a estudiar? ¿Cómo arrancó la parte académica? ¿Cómo fue el reto un colombiano en Argentina? Que así nos quieran mucho, cuando llegas a hacer lo que allá haces muy bien, no es tan fácil. ¿Cómo fue esa entrada? Sí, fue duro, fue duro, ya tenía la experiencia de Cuba, entonces digamos que entré un poco más fácil, en la residencia donde yo vivía, pues también había muchos extranjeros, también habían colombianos en ese momento, pero me fue muy bien, ¿sabes? Me fue muy bien con Argentina, me fue muy bien con su cultura, con los argentinos, con el sentido del humor de los argentinos, me fue muy bien. Yo siento que, por ejemplo, los paisas y los argentinos tenemos mucho en común, sobre todo, repito, la habladera de mierda. Sí, tenemos mucho en común en ese sentido, porque la lengua fácil, sí. El argentino es igual, igual que nosotros, eso es bla, 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 y eso, mejor dicho, yo lo sé todo. Pero me encanta, me encanta Argentina, viví seis años feliz, y me fue muy bien con su cultura, con la gente. Empecé, llegué a buscar, desde Colombia ya tenía como, desde acá ya tenía como algunas escuelas identificadas, y entré, entré en una, y después como que no me gustó esa, no me gustó mucho el nivel, me parecía que yo podía estar como en algo un poquito más avanzado, y me busqué otra escuela, y también audicioné, y ahí estuve, que es la escuela de un, de un gran maestro argentino, que se llama Julio Chávez, y ahí estudié, y ahí estudié, estuve cuatro años en la escuela de él, y además, sí, y además de eso, pues, en Argentina, vos encontrás, muchísimos cursos, y muchísimos talleres, gratis, o pagando, o como sea, de lo que querás, entonces yo hice de todo, yo hice clown, entré a una escuela de circo también, a hacer malabares, porque siempre me ha llamado la atención, como todo eso, entonces siempre me ha gustado mucho, y hacía cualquier curso que salía por ahí, lo hacía, que un curso de máscara neutra, yo iba y lo hacía, que un curso de comedia del arte, yo iba y lo hacía, que un curso de cualquier cosa, yo iba y lo hacía, mientras estaba estudiando en la escuela, pues, arte de artes escénicos. Ah, bueno, entonces, eso está, suena, suena hermosísimo, ¿cierto? Estudio, y en el tiempo libre estudio, pero, pero somos familias de clase media, no nos sobra para estar haciendo, la plata puede empezar a escasear, entonces, no fue como, no fue como la película soñada, estoy en Nueva York, y como las películas que la plata no sabe dónde sale, y no tiene para hacer de todo, había que sostenerse, yo fui mesero, fui barman, fui, yo he hecho mucha bobada, a usted tocó tener muchos otros oficios, para empezar a ganarte la plata, porque trabajar de actor de entrada, no es tan fácil, ¿qué hiciste para vivir? ¿Cuáles de esos cursos que hicieron, te sirvieron? ¿Cuáles de esos cursos te sirvieron? Trabajar de actor de entrada no es fácil, de salida tampoco, eso nunca es fácil, eso nunca va a ser fácil. Eso nunca está pavimentado, sí. Hijo de... Bueno, no, hice de todo, yo también fui mesero, sobre todo trabajé de mesero en Argentina, meserí mucho, y en un momento, con unas compañeras, creamos un grupo de teatro infantil, entonces lo que hacíamos, era escribir obras infantiles, nosotros mismos la escribíamos, nosotros mismos la actuábamos, nosotros mismos hacíamos la escenografía, y se la vendíamos a los colegios, a primaria, y a jardines infantiles, entonces mientras trabajaba de mesero, también hacía eso, entonces ahí podía como, como, como tirar ahí, bandearse, sí, sí, y también siempre con la ayuda de mis papás, pues ellos sí, eso no lo puedo negar, ellos siempre, mi papá siempre estaba ahí, diciéndome qué necesitas, si necesitas algo, decime, entonces, pero sí trabajé, trabajé como mesero, una vez trabajé, no duró mucho ese trabajo, pero trabajé como limpiando platos, que era como vaginando platos, qué más, que no me acuerdo, pero mayormente trabajé, trabajé de mesero, ah bueno, sí, trabajé vendiendo ropa también, trabajé vendiendo ropa también, y alcanzaste a tirar clavas, o no, sí, alcancé a malabarear en un semáforo, sí, sí, siempre me han gustado los malabares, y me paré en un semáforo, sí, fue más como empujado por otro amigo, como bueno, hágale pues, párese, a ver, deje el miedo, eso da mucho susto, eso se ve muy soñado, pero da mucho susto, qué tal eso, increíble, no, la experiencia fue maravillosa, y además uno, en ese momento, uno estudiante, se le medía cualquier cosa, se le medía cualquier cosa, entonces, eso lo alcancé a hacer también, malabarear en un semáforo, pero lo que sí hice, también pues ya como más enfocado a la actuación, fue ese grupo de teatro, que se llamaba el baúl de la abuela, y lo creábamos con unas compañeras, y como te dije, nosotros hacíamos todo, y le vendíamos la obra como a colegios, y a jardines infantiles, y nos iba bastante bien, nos compraban las obras, alcanzamos a hacer tres. Guau, y era el recorrido completo, escribir, montar la obra, hacer la vuelta completa, que suena a hacer en chiquito, pero es aprenderse el oficio, para cuando toque salir a pelearlo, ya en otros lares, vos arrancaste ya actuando, primero en Argentina, entonces digamos que sabíamos, sabíamos los amigos de Luis Gabriel, y toda la amiga de tu mamá, y todas tus tías, que además como por el lado tuyo, y por el lado de las esposas, de los lados de la familia, son como 700 primas, entonces eras el héroe de las primas, pero en Colombia nadie sabía, que estabas haciendo, que arrancaste a ser ya de actor, en Argentina, por donde entraste a la actuación. Bueno, eso fue como una novela juvenil infantil, que se llamó Nini, que la protagonizaba, una actriz muy famosa, que se llama Florencia Bertotti, que ella hizo algo, también muy famoso, que se llamó Floricienta, sí, una novela juvenil, que se llamó Floricienta, después de eso, ella estuvo como retirada, unos años de la televisión, y volvió con esa novela, que se llamó Nini, yo llegué al casting, ahí como en paracaídas, porque mi profesora de actuación, en ese momento, me dijo, tú no has hecho ninguna audición, no te interesa, yo le dije, no, sí me interesa, pero no, es que no sé con quién, o sea, no sé cómo empezar, no sé a quién llamar, me dijo, ah bueno, yo tengo una persona, que están buscando un personaje, para una novela, y te voy a enviar a eso, y yo, ok, perfecto, entonces, me envió a esa audición, yo fui a audicionar, y bueno, tuve la suerte, que me llamaron a hacer, fui varias veces, como a audicionar varias veces, y me llamaron, era un personaje, como latino, dentro de una historia, pues argentina, y nada, eso fue una experiencia increíble, después se hizo show musical, en teatro, estuvimos en el Gran Rex, hicimos una gira por Argentina, mejor dicho, no lo esperaba, estrella, y esa fue la primera, y les fue muy bien, cierto, sí, sí, eso le fue muy bien, le fue muy bien, pues habían grandes actores argentinos, muy famosos, y nos fue muy bien, nos fue muy bien, como te digo, después de hacer como la novela, hicimos, se hizo como show musical, hicimos temporada, pues hicimos unas funciones en Buenos Aires, y después viajamos ahí, como algunas ciudades de Argentina, bueno, eso fue 2009, 2010, más o menos, ¿por qué no te quedaste en Argentina aún? Me quería quedar, tenía toda la intención, toda la intención, yo amo Argentina, me encanta ese país, tengo grandes amigos, tengo familia allá, entonces, yo tenía la firme intención de quedarme allá, pero digamos que el acento, sí es algo que te juega en contra, yo después de esa, de hacer como esa novela, empecé a audicionar, de hecho, conseguí como un representante, para que me enviara a más audiciones, y bueno, el acento es un tema, que yo ya llevaba seis años allá, imitaba bien el argentino, los podía imitar muy bien, y yo iba a las audiciones, pero eso es como cuando una persona extranjera, vivía casi 20 años, tú le sientes que no es de acá, se nota, entonces a mí me pasaba lo mismo, entonces me decían, lástima, pero necesitamos un porteño, necesitamos un buen argentino, y entonces eso me empezó a como a pegar, y a pegar duro, hasta que un día, me acuerdo que fui a hacer una audición para una película, y yo le puse toda la energía a eso, y lo hice muy bien, sentí que me fue muy bien, y el director me dijo, me gustó mucho lo que hiciste, pero no nos sirve tu acento, entonces yo creo que ahí fue el momento donde yo dije, bueno, esto no es por acá, ya lo que vine a hacer acá ya lo hice, y pues hay que volver, hay que volver a Argentina, y una gran escuela, bueno, te viniste para Colombia, fuiste a comer frijoles donde tu mamá, y todo el cuento, y derecho para Bogotá maletas, porque la actuación está en Bogotá, ¿cierto? Sí, tal vez la llegada a Bogotá, porque como decía yo ahorita, ni los amigos de los hermanos sabíamos, mucha gente sabía, pero en Bogotá, llegabas otra vez un poquito en ceros, desconocido, ¿cómo fue esa aterrizada, a volver a arrancar otra vez, donde tu experiencia, que ya eran muchos años de estudio, donde ya había, pues oficio, pero había oficio, pero nadie te conocía, ¿cómo fue esa llegada? Bueno, esa llegada, me remonto a la persona, a esta directora de televisión, que te dije que fue la que me recomendó estudiar en Cuba, vuelvo a tener contacto con ella, ella ya está en Bogotá hace muchos años, y está dirigiendo televisión, entonces me pongo en contacto otra vez con ella, y le digo, bueno, estoy aquí en Colombia, y ella me dijo, bueno, ven aquí a Bogotá, te voy a recomendar con alguien, para que hagas una audición, y yo vine, pero mira, lo curioso fue que yo no había regresado del todo a Argentina, yo vine al matrimonio de uno de mis hermanos, y ahí fue cuando sucedió eso, entonces yo vine a Bogotá, hice una audición, ella me recomendó con una persona acá, que hace audiciones, hice la audición, y yo me devolví para Argentina, y después me llegó un mail diciéndome que yo me había quedado con el personaje, que era algo pequeño, que era algo para empezar, y que si lo quería tomar, y yo dije, no, pues encantado, pero no estoy en Colombia, entonces, esa persona me dijo, bueno, cuando vuelvas a Colombia, me llamas, y ya, y conversamos, ese no lo hiciste, ese era para qué novela, o qué producto, eso fue algo que se llamó acá, mentes en shock, mentes en shock, y me fue muy bien, me fue muy bien en la audición, estuve muy tranquilo, entonces, esa persona que se llama Juan Pablo Rincón, que fue, es el director, era el director, jefe de casting de Fuerza Tele Colombia, él me dijo, bueno, cuando vengas acá a Colombia, pues me llamas, y miramos, y yo, perfecto, y eso me quedó sonando, y yo por allá en Argentina, hijueputa, peleándola por el acento, y yendo a las audiciones, y me decían que no, y yo, entonces, eso me quedó sonando, entonces, con esa combinación de todas esas cosas, yo dije, bueno, la cosa no es por acá, me devuelvo, volví, y me contacté con ella, y me contacté con él, y ahí empezó todo, ahí empezó todo. Y ahí sí, carrera una tras otra, arrancaste con, en Colombia, con el, con el capo dos, con el capo, ¿cierto? con el capo dos, sí, eso fue lo primero, eso, digamos que eso fue lo primero, como importante que yo hice, antes de eso, ¿habías hecho Pocholo antes? No, eso, eso yo no sé por qué, sabes que eso está por ahí en internet, y eso me lo sacan, y yo no tengo, y pues por lo menos que me pasen un cheque de esa mierda, porque yo no hice eso, cualquier página de realidad, porque vos arrancaste siempre después de Argentina, antes de Argentina no había habido nada, sí, sí, después de Argentina, yo hice, con Fox Tele Colombia, hice una novela, participé en una novela que se llamó, Amo de Casa, Amo de Casa, eso fue lo primero, primero que hice acá, un personaje muy pequeño, no sé cuántos capítulos salía, cinco, seis, siete capítulos, y ya después sí vino el capo, que ese sí fue como el primer papel importante que yo tuve, pues actuar al lado de Cristina Humaña, de Marlon Moreno, de Oscar Borda, Carolina Ramírez, toda esa gente que, desde nuestro papel de viejito, nosotros decíamos, fue pucha, se irá a ver chiquito Juan Pablo en esto, porque decíamos, está muy pelado, vos como que te quedas con cara de niño toda la vida, entonces uno dice, está muy pelado, ya no, ya no tienes nada de pelado, pero cuando el capo, me acuerdo que decíamos, fue pucha, con toda esta gente, y como uno no tiene la dimensión, de lo que ya venías, y el oficio que tenías, uno decía, fue pucha, vamos a ver cómo le va, y pum, de una vez, ¿cómo fue esa entrada, con gente que no te conocía, que no te conocía tu talento, que no te conocía el oficio, y esa entrada, pues como a este tubo, de los actores colombianos? Sí, pues esa entrada fue dura, primero que todo, me tocó hacer una audición, con el director, de la serie, que es un cubano, y el tipo es muy estricto, entonces me tocó hacer, un par de audiciones ahí, cuando ya me dicen, bueno listo, vas a hacer el personaje, entonces me dicen, tienes casi todas las escenas, con Marlon Moreno, o sea, casi todo lo que tienes que hacer, es con Marlon. Con la bestia. Claro, entonces, yo no lo conocía, pues yo obviamente lo conocía, pero no personalmente, y pues al principio, los nervios, pero yo lo que hice fue, de entrada, romper el hielo, entonces yo llegué, muy parado también, en lo que yo, siempre he confiado, en mí, y en lo que yo sé, entonces yo de una, cuando llegué el primer día, al set, yo fui el que pregunté por él, que dónde estaba, entonces yo, yo quería, yo quería, sí, yo quería buscarlo, entonces yo le dije al director, que por favor, me llevara a donde él estaba, entonces él estaba como, en un salón para él, encerrado y tal, y estaba ahí estudiando, le tocan la puerta, y de una, el director me presenta, y yo entré a saludarlo, yo le dije, que más Marlon, bien o no, yo soy Juan Pablo, Dan, yo voy a ser este personaje, ¿te parece si hablamos de las escenas? Y el tipo ya quedó, ¿este pelado qué? Sí, entonces ya, claro, entonces ya él me dijo, sí, dame un momento y ya hablamos, y hablamos después, y yo le empecé a decir todo lo que yo pensaba, mira, en esta escena me parece que, esto no debería ser así, que yo no debería decir esto, yo no te tengo por qué responder esto, y te parece si yo te cambio esto por esto, y él solo me escuchaba, y yo creo que a partir de ese momento, pues, el, sí, yo creo que él, él vio como, otro actor ahí parado también al frente de él, y en las escenas también estuvo, yo estuve muy tranquilo con él, y respondiendo, y igual fueron muy generosos conmigo, pues, y yo creo que me fue muy bien, fue una gran experiencia. No es tan común un actor que propone entrar a cambios, y que propone entrar a conversar con el director, que vos lo haces siempre, lo haces mucho, y que no es tan obediente, y que al mismo tiempo no es divo, pues, o diva, de los que, déme mi camerino y no hablo con nadie, eso no es tan común, digamos que, en la actuación, vos sorprendiste a la gente un poquito con esa actitud, ¿o no? Sí, además eso a mí siempre me ha parecido muy raro, porque es que yo siento que el trabajo del actor está ahí, en el set, sí, o sea, a mí me gusta estar en el set, así sea, mamando gallo, y hablando con las demás personas, pero a mí me gusta estar viendo siempre lo que está sucediendo, los cambios de cámara, porque es que esa cosa tan extraña de, ya está todo, todo el mundo está trabajando, y está todo listo, y alguien dice como, bueno, vaya, tráigalos, como vaya, tráigalos, ¿quiénes? O sea, ¿quiénes somos? Sí, exacto, como si fuéramos una cosa extraña, como, bueno, traigan los actores, no, a mí me gusta todo, a mí me gusta estar ahí también en el set, y ver lo que los directores van hablando con los camarógrafos, con el director de fotografía, porque ahí te vas ahorrando mucha, te vas ahorrando tiempo, y le ahorras tiempo a ellos, ya tienes mucha información. Y vas a tener información y contexto, claro, es que casi que todos los actores deberían estar todo el tiempo viendo a los otros actuar, porque es que todos están metidos en el mismo cuento. Sí, a mí me gusta mucho eso, obviamente hay momentos de descanso, que uno, bueno, ahí se cambia de vestuario, y momentos de descanso, pero por lo general a mí me gusta estar ahí en el set, siempre me ha gustado como estar en el set, y siempre he sido un actor, sí, siempre me ha gustado proponer mucho, poner mi punto de vista, y como articular la idea que yo tengo, porque si uno llega al set también a decir, sí señor, sí señor, o sea, estamos demasiado obedientes, pues, ¿no? Sí, sí, y yo siento que hay que tener un criterio, un punto de vista, y yo siempre lo pongo, y siempre hay algo para conversar, entonces desde el principio fui así, y lo sigo haciendo. Bueno, de allá para acá, ya la cosa, ya dijimos, ay fue pucha, Luis Gabriel, tú eres un hermano famoso, qué boba, tocó un famoso entre los amigos, cómo cambia la vida, cuando ya la gente te empieza a reconocer, cuando ya la gente dice, este pelado, que hable como el otro, hable como Popeye, hágame no sé qué cosa, cómo cambia el cuento ahí, porque vos sos muy bacano, pero vos sos un man, que no parecería, vos sos el serio de la familia, entonces, cómo es ese cuento, de adaptarse a esa nueva vida, porque en Argentina la dijiste de cero, pero acá llegaste a un lugar, donde uno lo conoce rápidamente, y tenés muchas raíces, cómo es este cuento. Sí, no, la fama es una cosa muy extraña, es muy raro, pasar de un día al otro, que salgas a la calle, y la gente te empiece a mirar, ni siquiera que te digan algo, que la gente se quede mirándote, eso todavía me parece, sí, eso todavía me parece extraño, o que estés en un lugar comiendo, o tomándote algo, y miras para un lado, y hay alguien, mirándote a los ojos, o será que es ese, pero a la vez es muy bonito, pues a la vez es muy bonito, que la gente te diga cosas en la calle, que te digan cosas por las redes sociales, eso es muy bonito, porque pues también eso es parte del trabajo, y que la gente te diga, me encantó la serie que hiciste, me encantó este personaje, o que digan frases del personaje, o que le manden a uno escenas, me encantó esta escena, todo eso es muy bonito, entonces pues eso uno lo agradece desde el principio, al principio me costó, es raro, pero ya uno con el tiempo pues se va acostumbrando. Bueno, de los papeles que te ha tocado acá, vos pues estuviste en las Nuevitas Calle, que son una bacanería, sin senos no hay paraíso, que nunca he podido saber por qué le cambiaron a senos, que parecemos como, sin senos no hay paraíso, una cosa ahí rara. Sí, porque les da miedo, les da miedo a decir tetas. Sí, en JJ, que ya fue, tuvo un tubo para vos solo, en los graduados, ¿cuál es la que vos decís, güey, pucha, aquí la reventé y saqué, hice todo el esfuerzo completo, me gasté, ahí se me notó todo lo que estudié, ¿en cuál vos decís, pucha, la entregue toda, y salí súper satisfecho de lo que hice? Yo creo que el punto de quiebre mío fue en Las Hermanitas Calle, yo creo que ahí fue donde la gente me empezó a reconocer como un actor, y donde pasé como a la luz, digamos, sobre todo como en este gremio, donde todo el mundo ya me empezó a reconocer como un actor, me fue muy bien con ese personaje, me sentí muy cómodo, lo estudié mucho, y como vos decís, la entregué toda, toda, estaba muy pendiente de cada escena, de cada cosa que yo iba a decir, y como era un personaje que estaba hablando y diciendo dichos todo el tiempo, entonces todo el tiempo yo estaba pendiente de eso, era comedia, entonces había que estar muy pendiente que la comedia estuviera en su punto, que no fuera ni a pasarse, entonces yo estuve muy ahí con todo, o sea, al pie del cañón en esa novela, y ahí me fue muy bien, me divertí muchísimo haciéndola también, y el resultado, pues, ya después se vino. Ahí estuvo, ahí estuvo, y además fue, fue una novela que te catapultó a vos, y catapultó a otras actrices también, y a otras personas, fue una novela como una grabación de un montón de gente, eso fue un momento, digamos que, es de esas que tiene ese toque mágico, más allá del producto bueno, ese toque mágico que le presentó un montón de gente a la audiencia, fue muy bonito para vos, y para varias personas que surgieron ahí ya. No, eso fue, en general, fue tremendo, porque el trabajo de Carolina Gaitán fue increíble, el de Yuri Vargas también fue muy bueno, Patricia Tamayo, que hacía de nuestra mamá, que es, Patricia es la de las mejores actrices que tiene Colombia, todas las hermanas, Caterina Escobar, Julio Pachón, que hacía El Alcalde, bueno, en fin, o sea, había un montón de personajes, que tuvieron una trascendencia después de esa novela, y pues el personaje que yo interpreté, él cogió como un cariño con el público, que era Joaquín Calle, el hermanito de ellas, como el hermanito vago, y la gente amó ese personaje, todavía me lo recuerdan, y yo amé también hacer ese personaje, me encantó, es la única vez que he hecho comedia, entonces, le tengo un cariño muy especial a ese proyecto, ¿cómo es el guayabo? Cuando uno termina de rodar, son 10 meses, o mucho más tiempo también, en algunos casos, ¿cómo se siente uno al otro día, después de ese voltaje, de rodar de lunes a sábado, de vivir solo para eso, de estudiar todo el día, de dormir poquito, y de un momento a otro como que, uff, ¿cómo se siente? Y más, ¿es tan exitoso especialmente? ¿Cómo fue el otro día? Sí, no, eso es muy humano, ¿no? Eso es como, a todos nos pasa cuando uno dice, uy, quiero terminar esto ya, ya estoy cansado, y lo termina, y al otro día está diciendo, ay, cómo extraño esto, es igual, uno ya al final de un proyecto, pues está muy cansado, son muchas horas de trabajo, trabajamos de lunes a sábados, son a veces 12 horas de grabación, es muy intenso, entonces, después de 8 meses, 10 meses, eso empieza a pesar, ¿no? Y uno empieza a decir, ya, ya quiero terminar, pero obviamente ya cuando terminas, a la semana, te está haciendo falta todo, está haciendo falta todo, y ahí es donde uno empieza, bueno, hagamos otra audición, pues, hagamos otro casting, a ver qué proyecto se hace, ya dormí, ya se le pasó a uno, ya se le pasó a uno, sí, no, y por lo general los actores tenemos eso, yo a veces converso eso con colegas, y los actores como que no podemos no estar haciendo nada, siempre, ahorita con esta cuarentena, entonces todos inventan cosas, y hacen lives, y hacen cosas, y hacen, como también está bien no hacer nada, no pasa nada, todos abrieron TikTok, todo el mundo abrió TikTok, y vamos a bailar todos, sí, sí, es un desespero ahí por hacer cosas, o sea, el actor no se puede quedar quieto, yo siento que sí, uno se puede quedar quieto un tiempo, y no pasa nada, pero sí o no, uno extraña el set, uno extraña las grabaciones, estar ahí en ese ambiente. Bueno, brincando un poquito, hay otro que también te marca mucho, y además que tiene un reto muy bravo, y es que, personaje más difícil, por lo que significa, por que tiene, tuvo su lado simpático, con el dicharachero, paisa, pero tuvo su lado súper oscuro, trágico, miedoso, Popeye es un tipo, que despierta todos los sentimientos raros, en este país, y hacerlo, es una gran responsabilidad, porque es fácil hacer apología, o también es fácil salir juzgando, y hacer juicio moral, cuando a uno no le corresponde, ¿cómo fue montar un personaje, tan difícil para vos? No, fue muy difícil, pero creo que es uno de los personajes, que la gente, que la gente más ha querido, sobre todo afuera, en el extranjero, de hecho, ahí están escribiendo, la positiva, la positiva amigo, Popeye, la positiva, fue un personaje muy querido, sí, me siguen escribiendo, de hecho, que si hay segunda temporada, lamento decirles, que no hay segunda temporada, hubiera encantado, pero no hay segunda temporada, entonces, es un personaje, que me costó mucho, fue muy polémico, como todos sabemos, fue Popeye, acá en Colombia, fue muy polémico, y al principio, sí, fue muy difícil para mí, porque sabía, que cuando se lanzara el proyecto, iba a caer de todo, iban a caer críticas, elogios, y eso fue lo que pasó, que por qué le hacían la vida a una persona así, entonces, lo toman con el actor también, que uno no tiene nada que ver, que para lo malo, el actor es el que lleva, sí, sí, que por qué acepté ese, me acuerdo pues cosas que me decían, que por qué había aceptado ese personaje, que era un vendido, que eso no se hacía, que uno no podía hacerle apología al delito, y bueno, pero pues nosotros somos actores, y nos dedicamos a eso también, y a contar historias, y si lo miramos desde la parte de la ficción, pues es una, era una historia muy interesante, porque era contar la historia de un personaje, que entra a la cárcel, con todos sus enemigos en la cárcel, y cómo sobrevive 23 años, a esa jaula, con todos sus enemigos ahí adentro, entonces si lo miramos desde la parte de la ficción, pues era muy interesante, pero sí fue muy difícil, fue muy polémico, eso sí. Fue muy polémico, es muy duro que le digan a uno, vendido, pues, como a razón de que hizo madre, pero tiene ese reto ético, pero tuvo la recordación, y como vos lo decís, desde el principio arrancó todo el mundo, y especialmente gente de afuera, como venga muéstrame más, vos ya ahí, pues ya estás muy grabado, ya tenés treinta y piquito de años, estas carreras de actores, son muy duras, porque todo es un reto, un fracaso, lo pone a temblar un buen tiempo, y cuando es un fracaso, no tiene que ser un fracaso para el actor, puede ser que una serie simplemente estuvo en un mal horario, o no vendió lo suficiente, el arte y el mercadeo, no siempre conversan, no siempre van de la mano, ¿cómo te ves vos en este nuevo panorama? Tiene cosas muy ventajosas, muy ventajosas, y es que Netflix le ha hecho mucho bien y mucho mal, ya los actores son transnacionales, ya no hay tanto problema con el acento, ya oímos españoles tranquilamente, los argentinos, vemos series, nos cruzamos las culturas, eso ha sido muy bueno, pero al mismo tiempo, ha aporreado mucho las casas productoras, porque es un gigante que llegó y ganó un mercado muy fácil, ¿cómo te ves vos? Más Colombia, mucho más afuera, el cine, que con esa redondearemos, porque estuviste un canes al que no fuiste este año, que es una maravilla, ¿cómo ves vos ese papel del actor ahora con esta industria tan cambiada? Yo creo que ha cambiado para bien, como vos lo decís, pues ya está muy globalizado todo, digamos que las fronteras, esas fronteras se van, esas fronteras se van como borrando un poco, y el trabajo del actor está en todas partes, y ahora con todas estas plataformas, con Netflix, con Amazon, con Disney, el trabajo está en todas partes, entonces creo que no es de estar en un solo lugar, sino probar suerte en cualquier país, en cualquier país, yo quiero, yo tengo la firme intención de irme para España, a estar allá un tiempo, eso lo haré, todo esto del, 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 del virus, digamos que atrasó un poco todo, pero, bueno, lo, lo voy a hacer por, porque acabo de hacer una película con un gran director español, con un gran actor español, soy muy amigo de ellos ahora, los quiero mucho, y, y, y quiero ir allá también, y el mundo se volvió chiquito, y el mundo se volvió chiquito, así de simple, sí, el mundo se volvió chiquito, ya hay muchos actores, hay muchos actores en España, hay muchos actores en México, en Estados Unidos, en Los Ángeles, digamos que no es, no es de estar solamente en un lugar, es probar suerte en todas partes, acá en Colombia, y, pues, estar acá en Colombia, y viajar, y, y ahora te llaman mucho para hacer audiciones desde acá, tú la grabas con tu celular, lo pones en un trípode, y te grabas, y lo mandas a México, lo mandas a España, lo mandas a Los Ángeles, lo mandas a donde sea. Y ya con eso se resuelve. Bueno, sí. Yo, es fácil pensar que vos sos un tipo con suerte, y la suerte la construyo no trabajando, yo no creo que a nadie le caiga nada del cielo, pero es una gran suerte, suerte que se consigue trabajando para entenderlo bien, entrar al cine con Fernando Trueba, con un libro de Héctor Abad, como es el unido que seremos, que él fue muy celoso y que nunca dejó, y por fin dejó que alguien hiciera ese libro, y resultó lo que resultó, que es una película que ya es exitosa, sin haber salido al aire. ¿Cómo fue cine con Trueba, en Medellín y Colombia, todas partes recorriendo en el mundo, y como decís, con grandes actores y un superdirector? No, es un regalo inmenso de la vida, eso es algo que ya no puedo pedir más, ya en algún momento el sueño era trabajar de esto, poder vivir de esto, después el sueño era poder hacer, y además hacer cine con una gran historia, con un gran director, estar al lado de un gran actor español, con grandes actores en Colombia también, con una superproducción, ya eso es, eso es, sí, eso es un sueño hecho realidad, y ya lo que está pasando con la película, que la seleccionaron en Cannes, es que sorpresa. Tiene todos los buenos augurios del mundo. Sí, sí, yo creo que la película le va a ir muy bien, la película es una gran película, y ya después de esto, pues lo que se espera es que la película coja un vuelo diferente. Bueno, la historia, tu papel en el video que haremos, y que tanto te movió, porque es una historia muy conmovedora, es una historia muy dura, muy bonita, y muy dura, las dos cosas al tiempo, ¿cómo fue para vos esa historia? ¿Y cómo fue para vos, digamos que ya desde lo psicológico para dentro, subir ese papel? Bueno, el personaje que yo interpreto, no olvido que seremos esa Héctor Abad Pasiolince, adolescente y adulto, como en la etapa de él, cuando él se va a vivir a Italia, a estudiar, y cuando regresa a Colombia, a Medellín, tiempo antes de la muerte de su papá. Yo interpreto como toda esa época de, de Héctor Abad Pasiolince, también hay un niño de 12 años, que llama Nicolás, que interpreta cuando Héctor Abad era peladito, como toda esa primera parte del libro, que él cuenta todo con el papá. No, pues yo creo que los que no se han leído el libro, que se lo lean, es una historia, es un libro increíble, es uno de mis libros preferidos, también lo he leído varias veces, me conmueve mucho, y la película yo creo que no se va a quedar atrás. Con ese libro, es imposible hacer una buena historia, sí, es imposible contar una mala historia, porque la historia es, es hermosa, y además es, 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 es muy, es muy loco todo lo que está pasando ahora con este virus, con la lavada de las manos, con la salud, y que la historia que estamos contando en la película, se trate de un médico saludista, que lo más, que lo que más le importaba, y lo que más le recalcaba al hijo, era que se lavara las manos, y las vacunas, y que peleara tanto con las vacunas, y que los barrios pobres tuvieran agua potable, y para que no se murieran de diarrea, entonces es, 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 es extraño. Y es exactamente en lo que estamos ahora, es cierto, es, es un loop, es un círculo que se cierra, oíste Juan, volvamos al principio, porque estas cosas no van a quedar más de una hora, además, vos tenés vida, y mis hijas también tienen vida, y hay que ser respetuosos con la gente, ¿cuál es, ahora que estamos en pandemia, que volvimos a esto, y que mucha gente está diciendo, yo quiero ser, y que, y que a todo el mundo le ha tocado pensar en este momento, reinventarse, o palabra odiosa, pero, no solo por la, por la, hablamos de economía, sino de encontrarse con uno mismo, a todo el mundo le ha tocado pensar, al que le gustaba, y al que no le gustaba, y, y vos sos fruto, mucho, no es un hecho único, de que un profe te encontró el elemento, vos, ¿qué, que le recomiendas a nuestros educadores, que son de los más sacrificados en este momento, de los más importantes, pero que tienen también una visión muy importante, para cerrar, buscando que todo el mundo esté en su elemento, y que pueda, y pueda hacer lo que quiere, lo que, lo que lo hace feliz, y que además pueda vivir de eso. Sí, yo creo que es lo que, en resumen, es lo que vos decís, es que, el, el, el trabajo del profesor, y del maestro, es el más difícil, pero yo creo que cada, hay que concentrarse en cada, en cada persona, en cada, en cada alumno, es, en cada mundo, ¿no?, para, para ver hacia dónde, hacia dónde impulsar, usarlo también, y verle, como, sus, esas pasiones que se tienen, que uno desde pequeño, las empieza a mostrar, uno cree que, uno a los 10 años, no está mostrando, lo que realmente le gusta, y sí. Antes es cuando lo está mostrando, más que nadie le para ahora. Claro, exactamente, antes es cuando lo estás mostrando, sin inhibiciones, sin nada, y, y ya después es que se te olvidan, o la vida, o tu familia, o la sociedad, te va, te va llevando por otro lado, y terminás haciendo otra cosa, y decís, no, es que en realidad esto es lo que me gusta, es mentira, lo que te gustaba era lo otro, se te olvidó, entonces, yo creo que la tarea también del maestro, es eso, como encontrar en cada persona, lo que vos decís, que me gusta esa palabra, el elemento, y que lo guíe, y lo impulse por ese lado, y las familias lo mismo, la vida es, esto es una frase de cajón, pero pues la vida es una, y para uno desperdiciarla, haciendo lo que no le gusta, y no se aplaza. Es preferible, es preferible, sí, eso sí, si uno va a ser carpintero, hágale, y sea el mejor carpintero del mundo, si uno va a ser economista, lo que le guste, lo que le guste, pero creo que no, para que cuando te toque, trabajar no sea trabajo, sí, sea un disfrute. Hombre Juan, de 34 años, media vida actuando, y haciendo, haciendo la tarea del derecho, estudiando, cosa que a todos nos alegra, que la gente entienda, que las cosas no salen, no brotan de la tierra, sino que nos las construye, te agradecemos muchísimo, por estar con nosotros hoy, en Compas Urban, mostrando otras cosas, y hablando de la cultura, como este, desde donde se hace, y donde se construye, ya que te bañaste, pues allá salí a mercar, y date una vuelta, para que te toque la ropa limpia, muchas gracias compañero, cuando volvás, aquí está la moto, y lo que quieras, todo tuyo. Saludos hermano, gracias por la invitación, un placer estar acá, con todos ustedes, y un saludo a todas las personas, que me escriben, gracias. Y su parcero, hablamos. Chao. Chao. Chao.